¡Hola amantes del deporte Rey! Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El día lunes 23 de agosto culminó la octava fecha de la fase 2 de la Liga 1 Bepson 2021 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El sábado 21 de agosto se jugó un partido. Carlos Amanucci cayó por 1 a 2 ante el FC Melgar. El domingo 22 de agosto se jugaron 4 partidos. Cienciano venció a Deportivo Binacional por 2 a 0. Ayacucho FC venció a Universidad César Vallejo por 2 a 1. Sport Boys y Universitario de Deportes empataron 0 a 0. Sporting Cristal venció 4 a 1 ante Cusco Fútbol Club. Y el lunes 23 de agosto culminó la jornada con estos 4 partidos. Alianza Universidad de Huánuco y Universidad San Martín empataron 1 a 1. UTC de Cajamarca venció por 3 a 1 ante Alianza Atlético. Alianza Lima y Sport Huancayo empataron 1 a 1. Y la Academia Cantolao venció por 2 a 1 a Deportivo Municipal. Y dicho estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Alianza Lima tras el empate sigue como líder con 18 puntos. Segundo lugar está Carlos Zamanucci con 16 puntos. Fútbol Club Belgar, tercera ubicación con 15 puntos. Cienciano, Ayacucho FC, UTC de Cajamarca y Alianza Universidad de Huánuco tienen 12 puntos cada uno. Sporting Cristal, Academia Cantolao, Universidad César Vallejo y Sport Boys tienen 11 puntos cada uno. Universitario de Deportes tiene 10 puntos. Deportivo Municipal y Deportivo Binacional tienen 8 puntos cada uno. Cusco Fútbol Club, Sport Huancayo y Alianza Atlético tienen 5 puntos cada uno. Y culmina la tabla Universidad San Martín con 2 puntos. La próxima fecha, es decir la fecha 9, arranca el viernes 27 de agosto con 3 partidos. A las 11 de la mañana Deportivo Binacional se enfrentará a Ayacucho FC en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria. A las 11 de la tarde, Fútbol Club Belgar se enfrentará a Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau del Callao. Y a las 3 de la tarde, el clásico del fútbol cusqueño entre Cusco Fútbol Club y Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria. El sábado 28 de agosto se jugarán 3 partidos. A las 11 de la mañana, Alianza Atlético se enfrentará a Carlos Amanucci en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. A las 11 de la tarde, UTC de Cajamarca se enfrentará a Alianza Universidad de Huánuco en el estadio Monumental de Ate. Y a las 3 y 30 de la tarde, Universitario de Deportes se enfrentará a la Academia Cantolao en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Y el domingo 29 de agosto, culmina la jornada con estos otros 3 partidos. A las 11 de la mañana, Sport Huancayo se enfrentará a Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo. A las 1 y 15 de la tarde, Deportivo Municipal se enfrentará a la Universidad San Martín en el estadio Miguel Grau del Callao. Y a las 3 y 30 de la tarde, Universidad César Vallejo se enfrentará a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. Bueno amigos, esperemos que esta información les haya sido de desagrado y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!